presenta esto, si bien no queremos ser lo trágicos y abrir una agencia de publicidad descubrimos que los NFT tienen mucho que ver con nuestra vida los NFT son arte, son música, los NFT son comunidades los NFT tienen que ver con storytelling, los NFT tienen que ver con audiencias y eso es exactamente lo que hacíamos nosotros en los 90 por una agencia de publicidad y empezamos a hacerlo ahora porque realmente creo que es la publicidad del futuro en el medio aparecieron las redes, ahí nosotros también nos volvimos locos porque no entendíamos muy bien cómo funcionaba eso, antes hacíamos un comercial para ganar el corazón de la gente y ahora de repente se hipersegmentaba la comunicación igual le podías hablar mujeres embarazadas de 20 años y bebé en Rosario entonces la cosa se puso práctica, entonces dijimos bueno ese fue el momento en el cual debíamos abandonar la agencia y este era el momento en el cual podríamos volver, ¿por qué? porque en la lectura de la época decíamos, es un mundo que está cambiando vertiginosamente, alguien tiene que tener una voz claro, tú dos, por supuesto, que son las llamas, ya les habré contado sobre las llamas este era un momento para empezar, había muchos cambios, muchos cambios políticos, muchos cambios económicos muchos cambios financieros, muchos cambios cultural, hoy se acaba de entrar en la tercera guerra mundial por ejemplo, los mercados se cayeron en el piso y, digamos no lo quiero decir con esto no, no, pero digamos había dentro de todo eso y dentro de todos los cambios concretamente los cambios de la blockchain concretamente el cambio de la descentralización de la democracistación este, había un lugar, se hizo una fisura donde también había como una disputa al mismo tiempo cultural entre lo que era políticamente correcto y lo que era políticamente correcto lo cual nosotros cuando agarramos las llamas decimos, pero ¿cómo hacemos con las llamas? si esta tipa no se la pueden controlar o sea, todos los chistes que hacen están mal todos los chistes que dicen son incómodos los chistes que dicen incómodos son esos que vos te cagás de la risa pero que no sabes si te puede reír, ¿y qué? si está bien reírse y eso ya trae una reflexión entonces, ¿por qué decimos? porque hicimos una colección de llamas de artistas superlativos o sea, vamos a entrar con el arte nosotros siempre decíamos, el arte puede cambiarlo todo el arte puede cambiarlo todo el arte puede cambiarlo todo te da un tigra de un universo distinto te dice las cosas que nadie quiere escuchar hay más poetas que mataron que médicos, ¿no? y los médicos matan más gente que los poetas es un chiste de las llamas pero, ¿cómo vamos a manejar eso? porque realmente las llamas nosotros es como un animal esto no es la llama que llama, les cuento las llamas que llama porque nos ofrecieron 500 veces hacer las llamas que llama hacer comedia con las llamas que llama así decimos, no, las llamas que llama son eso están en el inconsciente colectivo están atadas a un cable de teléfono en la época móvil tendrían que ir con la casa para adelante no se las puede sacar de ahí fueron iluminadas, fueron creadas no van a ser peluches, no pero las llamas a nosotros nos gustan no sé si ya dije que es como un fetiche como Uma Thurman es como Uma Thurman para Quentin Tarantino a nosotros la llama es un animal que nos gusta mucho y bueno, a través del arte sí, había empezado a cambiar cosas importantes porque hoy teníamos razón hacía un año que veníamos diciendo que el arte puede cambiar de todo ahora realmente lo cambió a través de los NFTs los NFTs ya les habrán buscado son arte comunidad y narrativa la narrativa que les toca este es el primer NFT que tiene opinión no solamente tiene un arte sino que tiene opinión ustedes van a ver ahora pronto de qué manera las hicimos hablar en algunas cosas son muy complicadas en un momento mi hija dijo si vos haces eso yo me cambio el apellido en serio está ahí yo me cambio el apellido si vos haces una cosa así porque nosotros sentimos digamos que la política de la cancelación si bien fue creada para hacer algo bueno un mundo sin odio y sin discriminación y siempre escuchas está muy bien pero digamos nosotros y yo me asumo como alguien que se tuvo que desestructurar ¿cómo se dice? ¿chicos? de construir de construir me tuvo que desconstruir entonces mientras estaban desconstruyéndome igual me partían van por más van por más van por más y yo ya aprendí y trato entonces me parece como ahí hay una cosa entre los chistes que no se pueden hacer chistes de nada no se puede hacer chistes ni de esto 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 lo cual me parece que además de arruinar el negocio de la comedia nosotros sentimos que en realidad lo que debería haber es un diálogo y para eso venimos el sentido del humor trae un diálogo y las llamas tienen mucho sentido del humor el sentido del humor es la inteligencia inteligencia agilidad intelectual observación llevar a la mesa y a la comunidad cosas distintas o sea con respecto digamos muchas veces la cultura de la naceración te hace vivir en un ultimátum o sea se terminó te maté después no tenés el juicio no tenés que pedir perdón ni yo te puedo enseñar cómo se puede decir de esa otra manera no esto es así listo no nosotros queremos a través de los artistas está bueno no nosotros y la llamas que es arte se puede empezar a construir una especie de diálogo que está encantándose se está dinamitando no se puede hablar o sea si yo te hago un chiste a vos no te gusta querés que es un insulto en vez de ofenderte un poquito y reírlo entonces si no se puede hacer ningún chiste vos andás por tu tribu y yo me hago por la mía entonces me parece como que no va me parece que dentro de todo lo que está pasando y la hipocresía tremenda digamos del mundo de la hipocresía tremenda del político correctismo porque joder la usan para una cosa y la usan para la otra me parece que las llamas y los artistas tienen cosas para decir y tienen cosas para decir en la red donde se da la verdadera disputa no voy a decir batalla donde es difícil juntarse escuchar al otro y sacar conclusiones entonces eso es un poco lo que lo que traemos con el Netflix que además yo tengo un hay un chico ¿verdad? como decimos comunidades que vos formas no solamente la vida con el Netflix es en vez de tener arte colgado tenés artistas que lo ven miles de millones de personas que muestran su arte que lo pueden ver que lo pueden conocer tenés una narrativa donde pueden hablar nosotros en nuestro caso porque los Netflix no la tienen y tenés una comunidad a este chico vos porque nosotros somos pendejos pero también tenemos gente de ganas de ir laburando y párate un poquito ¿cómo estás? ¿me es? André ¿podés explicar un poco lo que significa inclusive a los que ya compraron llamas ¿qué significa una comunidad? bueno significa que no tengo un teléfono hola hola vamos en serio todo el tiempo estas comunidades se generan hicieron como otro mundo en Twitter en Discord y bueno la conocíamos es una nueva plataforma donde hablan interactúan interactúan compran cosas hacen ¿qué es lo que pasa en esas comunidades? no bueno lo que lo que te da acceso cuando uno compra un NFT de un proyecto de una comunidad de NFT te da acceso a un mundo nuevo que no era parte cuando vos lo tenías ese NFT por ejemplo cuando compraba una llama va a poder ir a ciencias privadas que por ejemplo puede ir un abuelo puede ir pizarraba y tal vez si termina siendo amigo de uno de ellos y termina comprar un NFT por 300 dólares amigo del futbolista de los dos futbolistas que compraba un amigo del NFT y tal vez genera algún vincula o algo que termina siendo un negocio otra cosa que es muy común en los NFT es que la llama como por ejemplo un restaurante en Los Ángeles la semana pasada salió un restaurante que por lo otro lo que es famoso por lo otro que la gente va es porque está el bordel el mono ese que salió mi papá de ahí del perfil no lo que quiero decir es cuando Pato seguramente explicó la propiedad intelectual vos estás comprando una llama que vos podés usarla para los viveres para abrir un parque de diversiones para abrir un bordel para abrir un museo acá en Argentina alguien se compra una llama un tíoco por ejemplo viene Disney y quiere hacer una animación y elige tu llama que se llama es un club es el Politically Incorrect Club eso es a lo que entra si por ejemplo si tenías un bordel la semana pasada estaba encima un documental que vos presentabas todo tu mono y si tu mono salía seleccionado para ser parte de ese documental te pagaban 10 mil dólares y solo por torturar tu morero no hacer nada no hacer nada te levantás de repente los monos se levantaron en un momento y se ganaron 350 lucas vos me gustó la idea del burbé claro si al tener una llama tenemos 10 10 mil trabajos trabajando en una agencia y aportando con nosotros tiran ideas a mi me parece que ya sacamos bastante carritos no se si nos quedó al no se si es acá pero tiene un valor traficado son precios vamos a queremos presentar nuestra coalición y vamos a ver el video y vamos a ver